Durante el sábado y hasta bien entrada la madrugada del domingo, se realizó en Las Armas el tercer corso popular organizado por la Murga La Rejunta, con apoyo del municipio. Esta vez, se sumaron atractivos para todas las ciudades en una sucesión de espectáculos que atrajo la atención de toda la localidad, vecinos del partido de Maipú y de ciudades de la región, dándole brillo y un marco espectacular a la gran fiesta carnavalera. Mirá que rubia hermosa, hola querida, ¿cómo estás? En el gasebo de la espuma ya está la pocha anotando, busquen a la pocha, pocha. ¡Fuerte el aplauso! Murga a los plagas de Canet. Yo me voy a bajar a saludar a la rubia, señora, a preguntarle cómo... Despacio, abuela, ¿eh? Voy a ir despacito, yo soy la que voy a... A ver, ahora se viene otro cambio de ritmo, entonces. Y vamos con las palmas al ritmo de la Murga a los plagas. Mirá a la rubia, cómo va. Acercate, bonita, vení un cachito para acá, vení, mi amor, mirá cómo va. Hola, corazón, ¿cómo estás? Bien, muy cansada. Muy cansada. Muy cansada. Milito, ¿cómo se formó el grupo? Se formó en una escuela en el año 2002 para los chicos que estaban en la calle y para cualquiera que vea su arte. Y la verdad que es un grupo muy lindo. Y bueno, todos los años vamos trabajando. Disfruta de lo que hacen. Sí, mucho. A mí, por ejemplo, me encanta y yo creo que a todos nos gusta mucho. Felicitaciones, a seguir bailando, nena. Muy bien. Hermosa, ¿eh? La Murga, entonces, los plagas de Camel. Vamos con esas palmas, a ver. ¿Dónde están esas palmas acompañando a cada uno de los murgueros? En el gazebo de que vete la espuma está la pocha anotando para la mascarita, nena. Vamos con esas palmas. Por más de 50 integrantes, querido, ¿eh? Sí. Vamos con esa palmas. Vamos con esas palmas. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso! Y así le damos la bienvenida entonces a todos ustedes chicos. Muchas gracias por estar esta noche de corso aquí en las armas. Y a ver, se viene otro cambio de ritmo, a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Ese chiquitito está bien tocando, ¿eh? ¡Gracias! 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 A ver las palmas que se escuche de la gente, del público, compañero. ¡Gracias, Ricardo! ¡Be atriz. Nena, acá hay una chica que tiene guitarra va a cantar. La guitarra de la nena, por favor. Qué bonito. Hay que subir que suban todos. Ahí vino un caballero. Soltero, casado. Fuerte el aplauso, muchas gracias. 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 Gracias.